Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario desde dónde, desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Si no me conoces, al final de este vídeo podrás ver los hermosos comentarios de mis seguidores. No te fíes. Un error saldría muy caro. ¿De qué te hablo, Acuario? Dinero, negocio, finanzas. ¿Y por qué podrías fiarte? ¿Por qué podrías confiar? Porque quizá le encargues esto a una persona muy cercana a ti. Una responsabilidad para la que esta persona no está preparada. No solo eso, parece incluso que no sabe nada del asunto, lo que sería una tremenda irresponsabilidad de tu parte. Que alguien tenga toda la voluntad y toda la honestidad del mundo no hace que sea la persona correcta para el encargo y que lo vaya a hacer bien. Entonces, detente un tiempo a pensar en la magnitud de esto y la persona correcta para llevarlo a cabo. Que sí existe, pero parece que por alguna razón que no tiene nada que ver con dinero, le mantienes al margen. Yo veo a una persona de nombre, apellido, letra T, que sería ideal para esto. Pero, como digo, tienes tus razones para mantenerle al margen. Pero todo indica que esas razones son incorrectas. Así que recapacita, piensa bien, haz lo correcto. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. ¿Necesitas algo más que intensidad? ¿De qué te hablo, acuario, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Porque sí, de eso habrá arraudales, ¿no? Porque es una persona con la que puedes tener un tórrido romance. Entonces, ¿qué haría falta si se supone que eso es todo lo que se necesita si hablamos de amor? Constancia es lo que faltaría. Sería la clave de todo. Precisamente por su ausencia. Ya que esta persona parece ser de aquellas que, en medio del fuego de tanta pasión, termina por quemarse. Y desaparecer, en sentido figurado, obviamente. Pero quizá no tanto si hablamos de la posible futura ausencia de la que no sepas nada. Porque hasta ese parecería ser su estilo. Algo así como terminar a la francesa sin siquiera despedirse. En todo caso, esto no implica que tengas que decir que no a esta posibilidad. Simplemente se trata de que sepas cuán firme y sólido es el terreno bajo tus pies y nada más. Sabiendo eso, el resto ya depende de ti. Quieren lo mejor de ti, pero no lo que tú crees. ¿De qué te hablo, Acuario? Trabajo. Según tú, tienes una serie de características importantes que te vuelven un trabajador excelente y que siempre tendrá un lugar en el mercado laboral. Y eso es verdad. Entre todas tus virtudes, tu gran capacidad para el esfuerzo sostenido es la que más brilla. Pero no es eso exactamente lo que esperan de ti en esta ocasión. Lo que querrían de ti tus superiores es tu gran capacidad para comunicar cosas, incluso algunas que de pronto no son verdades por las que se pueda poner las manos al fuego. Sí, ya imagino, es un encargo que seguramente no te gustará mucho. Pero era parte del compromiso tener que obedecer las órdenes que te den. Y es verdad que aunque esto no te resulte agradable, no necesariamente es algo ilícito, ilegal, simplemente algo incómodo. Por supuesto, de ti depende decir que sí o que no. Pero yo te adelanto que negarte sentaría un muy mal precedente. Así que sería mejor que aceptes sin chistar. Protege lo que tienen. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Máxima precaución debes tener con tu pareja. Porque cometer un desliz, un error, hacer lo que no debes, no sería pasado por alto. Porque parece como que tu pareja está acumulando varias decepciones ya. No toma ninguna decisión, ninguna determinación. Porque lo más importante es la relación que tienen. Así lo ve tu pareja. Y obviamente también deberías verlo de esa misma forma, sino de qué estamos hablando. Evita toda imprudencia entonces. Todo acto cuestionable. Incluso así no haya mala intención. Porque al final lo único que contarán son los hechos. Ángela de Oleo, hola, buenas noches, buenas lecturas. Me encantó, le habla Ángela de Oleo. Ya lo sabemos por aquí, desde República Dominicana. Muchas gracias por tus palabras, Ángela. Dubán Tamayo, gran canal. Muy buenos tus vídeos, Stuart. Te sigo desde hace más de 10 años cuando estaba también la señora Ángela. Gran trabajo. Muchas gracias por tus palabras, Dubán, y por tanto tiempo. Esteban Tiklia Laisa, Stuart, bueno, mi nombre no se escribe así, pero muchas gracias, Esteban. Eres el mejor, te habla Esteban, desde Perú. Bueno, muchas gracias, Esteban, por tus generosas palabras. Yamilet Rodríguez, gracias por la lectura. Es primera vez que lo escucho. Me gustó mucho. Bendiciones, muy amable. Bendiciones también para ti, Yamilet. Quiero agradecer especialmente a toda la gente que me escribe comentarios en Facebook. Es un ecosistema diferente. Como ven, pues la cosa es más gráfica, más divertida, muy diferente a YouTube o TikTok, que usualmente es solo texto con algunos emoticonos. Y aquí la cosa, pues, es mucho más gráfica. Yo les agradezco a todos. Facebook es la red social donde tengo más seguidores. Sigan escribiendo, sigan enviando sus GIFs animados. Yo feliz de contestarles a todos. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.